Es muy difícil lo que hicimos porque fueron todas finales y es un desgaste mental muy grande jugar cada partido que sea una final porque éramos conscientes de que si no ganábamos se nos complicaba. La verdad que siempre fue igual desde muy chiquito, ya cuando agarré una pelota ya era mi estilo, mi forma de jugar. Nunca pienso lo que voy a hacer ni la jugada antes de un partido, voy haciendo según vaya el partido, según vaya los momentos y bueno, juego a lo que siento a mi familia, pero defiendo la camiseta del Barcelona porque lo siento así, porque es muy chiquito. Muchas felicidades después de este logro, la verdad que es algo muy lindo poder vivir todo lo que estamos viviendo con la gente, con el país, cómo está, que seguro debe ser una locura. Como la vine buscando durante toda mi carrera, siempre quise más, siempre intenté superarme, intenté conseguir más objetivos. Este era uno poder volver a disfrutar de una final del mundo.